La educación nos mueve, y es parte de todos. Alejandro lo sabe y no dejará tarea pendiente. Actualidad, contingencia, e interesantes invitados es lo que llega a Radio USEIC. Bien, nuevamente nos encontramos en el programa Tarea Pendiente, junto a Juan Pablo Catalán. Bien, iniciamos hoy día un nuevo ciclo de distintas entrevistas, y le hemos denominado ciclo de entrevistas internacionales. ¿Por qué razón? Porque en un trabajo de pauta junto con Juan Pablo, apreciamos que la situación de la pandemia y los temas educativos que están ocurriendo en Chile, también ocurren en América Latina y también ocurren en otros continentes. Por lo tanto, Dios mediante, vamos a estar presentando cada 15 días a un profesor, a un docente, independientemente de su tarea laboral, que esté vinculado al ámbito educativo, para que nos cuente cómo está su país, cómo está ocurriendo en su país el tema de la pandemia, cómo se está desarrollando, y poder realizar un conversatorio al respecto. En pantalla, ustedes ven en este momento a María Cristina Orozco, desde Colombia, quien es nuestra tremenda invitada que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Alejandro. Un saludo especial para todos los que pueden observar y escuchar este importante programa. Me imagino que dirigido a toda la comunidad educativa del pueblo chileno. De verdad que un saludo afectuoso para todos desde Colombia. Efectivamente, mi nombre es María Cristina Orozco Lujo y soy maestra aquí en Colombia, y además soy dirigente del magisterio a nivel departamental. Perfecto. Voy a contar un poquito de María Cristina, ¿ya? Y después empezamos con el conversatorio. También Juan Pablo ahí nos va a estar acompañando con su pregunta y con su reflexión en materia educativa. Bueno, María Cristina tiene una maestría en educación, ya tiene más de 26 años de experiencia como maestra, como profesora, ya de la Escuela Normal Girardot, ¿cierto? Que es formadora de maestro, ¿cierto? Si no me equivoco. Ahí tú me vas corregiendo, María Cristina. Bueno, en la actualidad es representante del magisterio en la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, ¿cierto? Filial de FECODE y la CUT. Dirige y presenta hace 6 años también un espacio radial que se llama Magisterio al Día. Así es que es una colega, digamos, de los radioamigos que día a día se van sumando más. Bueno, y ha sido, ha escrito para revistas de educación y cultura de FECODE, es directora del CEID, ¿cierto? Y ADEC, y ha publicado desde allí distintos, digamos, artículos en revistas, digamos, para ir visualizando el trabajo que ella realiza junto a sus distintos maestros del departamento. ¿Ya? Entonces, María Cristina, para nosotros desde Chile, la verdad que es muy satisfactorio, la verdad que hay que decirlo, porque la pandemia, si bien nos ha tenido confinados, nos ha tenido encerrados, pero ha abierto otras posibilidades, ya, probablemente de comunicarnos más, ya, de saber cómo está el otro, de buscar las distintas vías, ya, a veces un poco abrumado. Conversábamos hoy día con Juan Pablo que son muchas las acciones y actividades que uno desarrolla, pero la verdad con la felicidad finalmente de generarnos espacios de comunicación y generarnos un espacio para reencontrarnos, ¿ya? María Cristina, lo primero que quiero preguntarte, antes que Juan Pablo después te vaya haciendo algunas consultas a este conversatorio, es, desde tu percepción como profesora, ¿cómo está tu país? ¿Cómo está Colombia? Bueno, tú has dicho algo muy importante, y es que esta pandemia, así como tiene situaciones bastante preocupantes, dramáticas, también ha generado todo este tipo de relaciones, de comunicaciones, de hermandad, de solidaridad, nos ha podido mostrar lo mejor de nosotros mismos y en algunas oportunidades también lo peor de cada uno. Bueno, pues a ver, yo creo que Colombia, al igual que tu país y que la mayoría de los países latinoamericanos, estamos en condiciones muy similares, tal vez algunos con unas situaciones más marcadas que otros, pero la situación es muy similar. Somos países que yo escribí hace unos días un artículo que titulé La desnudez que nos muestra la pandemia, y es que efectivamente si algo ha hecho esta pandemia es sacar a la luz pública todo eso que aunque estaba sucediendo tal vez por la carrera que todos teníamos de cumplir horarios, de llegar, de producir, de la competencia, del mundo del mercado, como que no teníamos tiempo para ver o para detenernos a analizar. Hoy, con la pandemia, hemos podido visibilizar y estrellarnos de frente con esa realidad que efectivamente estaba ahí latente. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, pues ha salido a flote el problema más serio que veo yo en medio de esta pandemia, y es el tema de la pobreza. Yo creo que la mayor afectación no es la pandemia como tal, es la pobreza en la que la mayoría de nuestros habitantes, en el caso colombiano, y sé que en América Latina sucede algo muy similar, se encuentran. Entonces, mi país tiene un alto índice de informalidad laboral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la gente sale al rebusque diario, no tiene un contrato laboral estable, que en estos momentos, cuando los gobiernos a partir del 16 de marzo, en el caso de mi país, y creo que en el tuyo también, a partir del 16 de marzo, declararon el confinamiento y el estado de excepción, pues bueno, mucha gente simplemente quedó a la deriva. Tuvo que guardarse en su casa, pero tenía que salir a trabajar diariamente y ya no lo podía hacer. Luego el sustento no lo podía llevar a tu casa. Entonces, ahí está un problema muy serio, muy grave, porque es muy difícil que a uno le digan, tienes que quedarte en tu casa, no puedes salir, no debes salir, porque está en riesgo tu vida, pero tienes la angustia de que no tienes con qué alimentarte, de que no tienes con qué pagar servicios públicos domiciliarios, que no tienes con qué pagar el arriendo, pero además en el tema educativo, obviamente se suma la situación de que, creo que igual que en tu país, vuelvo a decirlo, hay un problema muy serio de conectividad. Hay sectores, inclusive en las ciudades, que es donde menos debería notarse, pero sin embargo, en las ciudades también hay sectores que por la condición geográfica la conectividad es mala, pero fundamentalmente porque los gobiernos no han invertido lo que tendrían que haber invertido para que esa conectividad fuera posible y sumado a ello, pues la gente no tiene con qué pagar la conectividad, si no tiene con qué comer, no tiene con qué pagar el agua, la luz, el arriendo, pues no va a tener con qué pagar la conectividad y muchos no tienen, yo te puedo dar algunos datos estadísticos, inclusive he tomado del DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística, y la gente no tiene con qué, no tiene equipos tecnológicos. Entonces, esas son situaciones que han hecho mucho más marcada la crisis durante estos más de 70 días que llevamos de confinamiento, a nivel nacional. Cristina, muy buenos días, bueno, te saludo Juan Pablo, y bueno, justamente estás dando en el punto, estás dando en el clavo, porque es una situación bastante significativa y muy similar a lo que está ocurriendo en nuestro país. Te cuento que en nuestro país siempre hemos tenido como una máxima, que en nuestro currículum es aquel que nos permite bajar la brecha entre las diferentes clases socioeconómicas, y tenemos una particularidad bastante importante, que es la que tú dices, que hoy en día tenemos un Ministerio de Educación en Chile, el cual ha pedido que los estudiantes se queden en sus casas, los estudiantes en Chile no están asistiendo a sus establecimientos, y se les ha pedido a los docentes que puedan ir cooperando en enviar cierto material, guías, y ahí efectivamente nos hemos encontrado con la verdad de la pandemia, el cual es la pobreza, y sobre todo con el tema, como bien tú decías, la conectividad. Tenemos profesores que hoy en día están buscando los medios para poder llegar a los niños más pequeños, para poder mandar por qué vías, por internet, por whatsapp, por zoom, y ahí es donde se ha presentado una de las mayores dificultades de nuestro sistema educacional chileno, el cual es la accesibilidad, y sobre todo con la entrega de material y de recursos para todos los niños y jóvenes chilenos. ¿Por qué? Porque nosotros en una familia de repente encontramos tres, cuatro niños estudiando, y no todos tienen acceso al computador, no todos tienen acceso a la misma conectividad, o no todos tienen acceso a un plan de datos de casa, porque muchas veces ocupan el celular de la mamá o del papá. Entonces es un poco la pregunta que me gustaría hacer, esa situación en Colombia, como tú dices, ¿cómo se está enfrentando? ¿Cómo se está dando un remedial por parte de los profesores, o también se han tomado algunas medidas institucionales? Porque en Chile hemos carecido de esas medidas. Bueno, efectivamente, cuando se declaró el confinamiento, te repito, desde el 16 de marzo, el Ministerio de Educación colombiano, pues obviamente nos mandó a los maestros a trabajar desde casa, y fuimos a dos semanas, nosotros aquí las llamamos semanas institucionales, o esas semanas se corrieron, y esas dos semanas se suponían que era para preparar el material didáctico, pedagógico, que de pronto tendríamos que usar, en ese momento estábamos con la expectativa, de pronto tendríamos que usar en caso de que a partir del 20 de abril no se hubiera levantado el confinamiento, y tuviéramos que continuar con una estrategia que el Ministerio de Educación ha llamado Aprender Desde Casa. En ese sentido, pues efectivamente los maestros, preparamos desde las instituciones educativas ese material, se hizo el trabajo, luego vinieron tres semanas de vacaciones, confinados, tres semanas de vacaciones, y efectivamente a partir del 20 de abril, pues no hubo forma de retornar a las escuelas, porque el nivel de contagio, lejos de aplanar la curva, como llaman los expertos, pues cada día va incrementando el número de contagios, aunque pues a Colombia no es que le haya ido tan mal en ese sentido, obviamente las cifras sí siguen creciendo. En gran medida, esa responsabilidad de lo que llaman virtualidad, el mundo por nuestros niños, por nuestros estudiantes, y por garantizar el derecho fundamental a la educación, somos los maestros los que estamos pagando nuestro internet, y poniendo al servicio nuestros equipos tecnológicos, quien no tenía un buen equipo, pues ha tenido que comprarlo, quien no tenía un plan de datos lo suficientemente robusto, ha tenido que poder entrar en contacto con los pocos estudiantes que tienen la posibilidad de tener conectividad, porque con los otros, pues igualmente ha tocado con el tema de las guías, otros maestros han creado grupos de WhatsApp y a través del WhatsApp se comunican con los estudiantes, a través del correo electrónico, ha habido una creatividad de buscarle la comba al palo, decimos aquí en Colombia, buscar la manera de llegar a los estudiantes. Sin embargo, efectivamente, la situación que ya habíamos mencionado de la pobreza, pues si hay una brecha que siempre hemos estado luchando, y es por disminuir las brechas de la desigualdad, de la inequidad social, pues aquí de todas maneras se evidencian, se profundizan, repito porque los niños que están en sectores rurales muy lejanos, donde no hay conectividad, donde los niños tienen que caminar horas para llegar a un sitio donde de pronto se puedan dejar las guías, y eso pues es muy complicado. Sumado a ello, no todos los niños pueden contar con ese apoyo que es tan importante por parte de la familia. La familia aquí ha entrado a jugar un papel fundamental en el apoyo, pero vuelvo y repito, una familia que está con la angustia existencial de la economía, de buscar lo fundamental de cada día, pues está en una angustia distinta, se ha incrementado la violencia intrafamiliar, por ejemplo, y los niños que tienen la posibilidad de tener unos padres más letrados, más académicos, que de pronto tienen la comida asegurada, y tienen por lo menos un computador y conectividad, pues esos niños van a tener obviamente más ventaja sobre aquellos que no tienen esas condiciones. Cristina, ahí tú estás dando justamente el punto, y es realmente lo mismo que está ocurriendo en Chile, y creo que ha sido una de las reflexiones más importantes que nosotros hemos sacado, la cual ha sido la devolución que nos han dado los docentes. Los docentes que están hoy día trabajando y están en contacto con los estudiantes, es increíble el feedback que han tenido de sus mismos estudiantes. Los estudiantes están percibiendo, son unas verdaderas esponjas que están recepcionando todos los problemas que están ocurriendo en las familias. Sobre todo el tema de la angustia, como tú decías, del tema de ver que a lo mejor su abuelo hoy se puede enfermar y se puede morir, la ansiedad de que él no sabe qué va a pasar con su vida, de la misma angustia de ver que sus padres cada vez hay menos dinero para poder comer. Y eso es algo que nos comentaban los profesores, y muchas veces no han dado ese feedback y esa retroalimentación. ¿Cómo actúo yo como profesor frente a eso? ¿Estoy preparado para hacer una contención socioemocional? ¿Estoy preparado realmente para contener a mi estudiante cuando esto es lo que él está pasando hoy en el día a día? ¿Y no para ver fracciones? ¿No para ver verbos? ¿No para ver lingüística? ¿No para ver historia? Efectivamente. Bueno, para esto nadie estaba preparado. Ninguno. No estaban preparados los gobiernos, pues mucho menos estábamos preparados los ciudadanos, y nos cogió a todos por sorpresa. ¿Cierto? ¿Y cómo ha reaccionado el Ministerio de Educación de tu país? Nosotros acá en Chile, bueno, en esta última semana, se llevó a cabo, podríamos decirlo así, una flexibilidad curricular. ¿Peorización curricular, que se llamó? Eso. Peorización curricular con la finalidad de que los profesores, a través del sistema escolar, trabajasen aquellos contenidos que disminuyeron muchísimo, ya hay que decirlo, o sea, de un poco más de la mitad, diría yo, en algunos casos, pudiesen trabajar esos contenidos prioritarios. ¿Cómo ha sido la experiencia en tu país en ese sentido? Y a la vez, si hay una marcada diferencia entre la escuela pública y la escuela privada. Sí. A ver, efectivamente el Ministerio ha orientado la posibilidad de flexibilizar. ¿Cierto? Nosotros hemos llamado también dosificar, porque no podemos pretender que haciendo este trabajo, aprendiendo desde casa y trabajando desde casa, estemos en condiciones iguales. Estamos en un estado de anormalidad académica. Aquí las cosas no son iguales, luego no podemos pretender, como algunas instituciones que los niños se sienten, tal cual se levanten, se bañen, se pongan el uniforme, se sienten frente a su computador juiciosos, contesten llamado a lista, y tengan en la hora del receso. Desafortunadamente en algunas instituciones, creo que más privadas que oficiales, están viviendo una situación así como muy cuadriculada, ¿no? Como si aquí no estuviera pasando nada, y me parece que eso es un gran error. Creo que el mismo Ministerio de Educación, también en lo que ha expresado, en sus múltiples decretos y resoluciones y circulares, porque pues desde que se declaró este estado de excepción, todos los días, o por lo menos día y por medio, salen una cantidad de normas de los diferentes ministerios. Y obviamente del Ministerio de Educación, han salido cualquier cantidad de orientaciones, de las Secretarías de Educación de los Entes Territoriales, llámense departamentos o municipios certificados, pues han salido también cualquier cantidad de orientaciones, llamando a eso. Nosotros acá tenemos nuestra Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, que habla claramente de la autonomía escolar y la construcción de los proyectos educativos institucionales en cada institución educativa, valga la redundancia, por parte de las comunidades educativas con participación democrática a través de los gobiernos escolares, donde participan padres de familia, estudiantes, administrativos, directivos y docentes, inclusive exalumnos y sector productivo. El llamado ha sido a que, obviamente, desde esos gobiernos escolares, reconociendo los contextos de cada institución educativa, que son muy diversos. Nosotros tenemos un país con condiciones muy diversas. No es lo mismo estar en el Chocó, en la región pacífica, o en la región norte, en la Guajira, o en la región de la Orinoquía, hacia los llanos orientales, o en la Amazonía, o estar acá en el interior del país, en mi departamento con Dinamarca. Yo estoy en una ciudad que se llama Girardó, que estamos a dos horas de la capital del país, de Bogotá. Son condiciones distintas desde el punto de vista geográfico, pero también que marcan una diferencia desde el punto de vista socioeconómico y de oportunidades. Entonces, en ese sentido, el llamado ha sido a eso. Sin embargo, tenemos desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca, que fue, obviamente, reclamo de compañeros maestros frente a las exigencias de una cantidad de formatos y cuadros de evidencias que llaman y soportes y a marcar petas y que el maestro esté todos los días llamando a lista y verificando cuántos llegaron, cuántos no llegaron, cuántos responden, cuántos no responden. Y eso ha generado estrés laboral, enfermedades psicosociales, no solamente en los maestros, sino también en las familias, en los estudiantes, que algunos se quejan del exceso de tareas que también algunas instituciones educativas han venido dejando. Entonces, frente a eso, ha venido como, digamos, haciendo un trabajo de concientización y miremos que las condiciones son distintas. Aquí es importante la evaluación, pero la calificación, que es lo que la gente más mira, por Dios, debe pasar a segundo plano, porque esa calificación, que generalmente descalifica, pues en este momento no es recomendable. Y frente a los contenidos, se ha venido haciendo un llamado a la importancia de enfocar en el, por ejemplo, en el desarrollo de la autonomía, del autoaprendizaje, del autocuidado, del cuidado del otro, de que los niños escriban esta historia que están viviendo. Otro tipo de conocimientos, de pronto, que no estaban ahí en el currículo, como tal, que no hacían parte de las competencias, de los estándares o de los derechos básicos de aprendizaje, pero que son aprendizajes fundamentales para la vida, como la formación, por ejemplo, del pensamiento crítico, entre otras cosas. Bueno, ahí efectivamente hay todo un punto sumamente interesante, y que nosotros justamente hace dos semanas lo conversábamos con Alejandro, porque teníamos acá invitado a un decano de una universidad chilena, y efectivamente llegábamos a la misma conclusión, y justamente cuál era la vuelta al ser, la vuelta a la génesis y a lo esencial del hombre, el cual tenía que ver con el desarrollo actitudinal, con el desarrollo de valor, y sobre todo con lo que tenía que ver con la trascendencia. Y ahí nos dábamos cuenta que efectivamente teníamos una tarea pendiente, y nuestra tarea pendiente era si realmente los profesores hoy están preparados para desarrollar lo esencial, lo elemental, tanto en los niveles más superiores, en las universidades, es decir, realmente se están formando los profesores para poder desarrollar lo trascendental, lo que son muchas veces las competencias blandas, las competencias valóricas, el pensamiento crítico, el pensamiento divergente. Y ahí en ese caso, ustedes, Cristina, que tú también eres formador de formadores, ¿cómo están enfrentando ese punto sobre los futuros profesores realmente están saliendo preparados para enfrentar lo esencial y lo elemental de lo que es la educación? Bueno, esa es una preocupación bastante importante, y es un tema fundamental en la formación de maestros, tanto en quienes están en formación, y finalmente yo creo que los maestros estamos permanentemente en formación, nosotros nunca, yo creo que como todas las profesiones, nunca terminamos de formarnos, todos los días aprendemos, y esta pandemia es una oportunidad, digamos que importantísima, en ese proceso de formación, de un alto en el camino para reflexionar. Efectivamente, aquí hay que hacer un giro, un giro para reorientar todos esos procesos de enseñanza, aprendizaje, y decía tal vez era Alejandro, volver a eso esencial, ¿no? a la persona, al humanismo, es que el capitalismo salvaje y el mundo del mercado nos tienen compitiendo como caballitos de carreras con que les colocan algo para que no se distraigan, y hemos perdido la esencia de lo que nos rodea, de la naturaleza, de la vida, del ser humano, del humanismo, y eso yo creo que tenemos que retomarlo, las universidades, ¿qué es lo que tenemos que formar? ¿Excelentes profesionales en un área o excelentes seres humanos primero que profesionales? Un ser humano que valore la vida, que respete al otro, que respete el medio ambiente, que sea capaz de reconocerse y de reconocer al otro en medio de las diferencias, que sea democrático, que sea participativo, todos esos elementos son fundamentales, urge formar un nuevo ciudadano que enfrente las necesidades del siglo XXI, siglo en el cual nos encontramos, y que todos llaman el siglo del conocimiento, el siglo de las comunicaciones, el siglo de la tecnología, pero aquí nos ha mostrado, ojo, en el discurso todo eso, pero bueno, y como seres humanos, ¿quiénes somos? ¿En qué estamos pensando? ¿A qué le estamos dando respuesta? Es un llamado importantísimo, y esto definitivamente cuando termine, no podemos ser los mismos. Creo que fue allá en tu país, en una marcha, y mencionaba yo que había un mensaje, en una pancarta, de quienes marchaban, y es que no podemos volver a la normalidad, porque quizás esa normalidad sea el problema. Comparto totalmente esa frase, porque estábamos desbocados, y esto ha sido un alto en el camino, que nos tiene que llevar a repensarnos, y a reconsiderar lo que estamos haciendo, y a enderezar el norte. Ayer me pasó una anécdota, y quiero comentarlo, que yo creo que todos los tres acá, y todo lo que nos escuchan, sabemos muy bien cuando hablamos del famoso, la educación en Cierra un Tesoro, este famoso libro de Jacques Delors, que en algún momento tuvo tanta fuerza, y que fue la base de las competencias, y ahí quiero llegar un poco cuando decían, el aprender a aprender, el aprender a aprender, el aprender a ser, y el aprender a ser, los famosos tres aprendizajes, y ayer trabajando en una retroalimentación con un estudiante, justamente veíamos lo que ella me entregaba, y ella me entregaba el apunte de Jacques Delors, y le empecé a dar una vuelta, el aprender a conocer, aprender a ser, y aprender a ser, pero hay que seguir leyendo un poco más abajo, y cuando dice más abajo, y cuando habla lo interesante de que es una competencia, dicen que estos tres aprender, se conjugan, y generan un nuevo aprendizaje, que es el aprender a convivir, y que es cierto traerlo a este tiempo, de que muchas veces nosotros giramos con un enfoque tan cuadrado, frente al aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser, pero se nos olvida que todos esos aprendizajes conjugan, para aprender a convivir, y que el aprender a convivir, justamente yo creo que la gran tarea pendiente, o la gran deuda que nos ha mostrado esta pandemia, ¿cuál es? Que no hemos aprendido a convivir, y yo decía que tema más antiguo, que tema más importante. El individualismo nos llevó yo creo que a esta crisis. Mire, yo comparto ahí también que hay un sentido ético, probablemente el sentido ético, ha sido el que hemos ido dejando de lado, sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿cierto? Pero que finalmente nos ha afectado muchísimo. Y a la vez, quiero retomar algo que Cristina nos decía, hace muy poco leía un autor chileno que se llama Christian Beley, ¿ya? Que es un sociólogo que se ha dedicado a la investigación y educación, claro, y él efectivamente tiene un artículo que señala cómo el neoliberalismo, en el fondo, no se ha hecho cargo de la pandemia, y que efectivamente al no hacerse cargo de la pandemia, muestra el fracaso de haber llevado el sistema escolar a una competencia de mercado, ¿cierto? Y en eso, en el fondo, ¿qué nos quiere decir? Que hoy día hay que relevar a los docentes, hay que relevar a los estudiantes, a las familias, pero efectivamente cuando pareciera que haya normalidad, todo se transforma en una competencia, en la llenar un formulario. Nosotros acá en Chile hemos tenido una gran discusión sobre una prueba que se aplica anualmente, que es el CIMSE, ¿ya? que en el fondo mide los procesos formativos durante el año, de alguna manera muy genérica, y que si bien muchos expertos no están de acuerdo en que se aplique este año por razones obvias, aún así, un poco la tozudez del Ministerio de Educación igual se va a aplicar, ¿ya? Entonces, finalmente pareciera que la comprensión de estos otros sentidos de la vida, que nosotros también tenemos que educar a nuestros estudiantes, muchas veces se han dejado de lado, y cuesta mucho, y hemos tenido que llegar a una pandemia donde la gente se está muriendo, para recién comprender quizás un poquitito a lo relevante que es el factor humano en el fondo. Entonces, ahí yo comparto con Cristina y compártame con lo que dice Juan Pablo de la necesidad que nosotros hoy día hagamos un reenfoque, porque ciertamente lo que pueda ocurrir de aquí en adelante no va a ser lo mismo de lo que era hasta antes de marzo de este año, ¿cierto? No puede volver a ser lo mismo. Así es. María Cristina, oye, llevándote a otro ámbito, solo si tú, porque sé que tu gran labor ha estado en el sistema escolar, pero, ¿cómo ha sido la puesta en escena en el ámbito de la educación superior? ¿Cómo se ha movido en ese ámbito Colombia? Si nos puedes contar algo. Bueno, yo no trabajo con educación secundaria, pero sí conozco lo que está pasando, pues no a profundidad, pero por lo menos sí a grandes rasgos, ¿no? Y la verdad, precisamente estaba ayer mirando una entrevista que le hacen al doctor Mario Fernando Hurtado. Él es un consultor, columnista y docente, y esa entrevista se la hicieron en Caracol Televisión, justamente para hablar de las preocupaciones que tiene la educación superior. La verdad es que no dista mucho lo que está viviendo la educación superior de lo que está viviendo la educación básica y la educación media. Tampoco la educación superior estaba preparada para hablar de virtualidad. Tampoco tenían las plataformas robustas que deberían tener las universidades. Y además, este doctor Mario Fernando Hurtado decía algo que es cierto. Dentro de la concepción, la mentalidad de la gente, se cree que lo que es virtual o a distancia no tiene la misma calidad que lo presencial. Entonces hay como esa percepción en las comunidades. Y las universidades en este momento, además que hay carreras que necesariamente tienen que ser presenciales. Por ejemplo, la odontología, la medicina, bueno, no sé qué tantas otras. que requieren de laboratorios y de prácticas in situ. Entonces, frente a eso, las universidades en este momento están viviendo una situación, el mismo noticiero lo titulaba la mala hora de las universidades. Están viviendo una situación muy angustiante, porque aquí en Colombia la mayoría de los estudiantes son de calendario A, son los que terminan en noviembre y generalmente se están matriculando para las universidades, pues en enero, febrero, para iniciar su primer semestre. Y el calendario, el semestre B del año, pues ya son menos los que llegan, ¿cierto? Y en este momento, pues ha habido mucha deserción. Él hablaba de una reducción de la matrícula en un 70%. Eso es altísimo. Altísimo. Una reducción de la matrícula en un 70%, pero además también deserción. ¿Por qué? Porque tanto en las ciudades grandes como Bucudá, Medellín, Cali, Bucaramanga, que hay universidades, bueno, entre otras ciudades, que hay universidades de renombre, universidades públicas muy grandes, importantes, pero igual que la mayoría de la población, pues si estamos hablando de una población que hace, sendos esfuerzos por educación superior, no todo el mundo va a la educación superior, pues en estos momentos de crisis también mucha gente ha quedado sin empleo, ¿cierto? Porque las pequeñas empresas han cerrado, muchas han tenido que cerrar y despedir al personal, aunque el Ministerio del Trabajo diga que no ha autorizado todo eso, y aunque hablen de algunos auxilios a esas pequeñas empresas, pues no es suficiente. Y la verdad, pues ahí entra gente que se ha quedado sin empleo y pues que ahora no puede asumir los costos de mantener a sus hijos. Si vivían en provincia y les estaban costeando el hospedaje y la alimentación en una ciudad grande, pues estos chicos han vuelto allá a su casa y no ven cómo regresar. También tenemos un porcentaje alto de estudiantes universitarios que no tienen en sus casas conectividad, que tampoco tenían computadores, y las universidades han hecho esfuerzos en contarle los grupos tecnológicos a algún número de estudiantes, a los que les ha sido posible, pero sin embargo, pues la universidad está viviendo en este momento una situación muy difícil, están buscando figuras para hacer créditos y facilidades de pago a los estudiantes, de los semestres de los estudiantes, están pidiéndole al gobierno apoyo, ayudas, pero pues eso igual se encuentra con la realidad que están viviendo los estudiantes y las familias, que es la carencia de recursos, muchos desempleados, y los que vivían de la informalidad o los que vivían de la informalidad, pues pues no han podido buscar su sustento, y pues no pueden mantener a sus hijos, pagarles el semestre y costearles lo que implica el transporte, la alimentación, y si se quedan desde casa, pues poder garantizarles la conectividad y los equipos tecnológicos, más sumado a eso que ya mencionaba, que es que muchos creen que si no están yendo a la universidad, pues ¿para qué voy a pagar? Mejor espero hasta que esto retorne a la normalidad. Entonces es una situación bastante preocupante. Estamos en una situación bastante similar con Chile, porque efectivamente estamos pasando por los mismos circunstancias, tanto a nivel educativo, a nivel básico, a nivel secundario, y como también a nivel superior. Y creo que es interesante este ciclo que va a salir con los diferentes países, como le decía Alejandro, sobre todo para ver que Latinoamérica necesita también unirse, porque nuestras realidades están siendo exactamente las mismas. Así es. María Cristina, me quedo dando vuelta a algo que nosotros acá en Chile lo estamos empezando a ver. Bueno, fíjate que yo me atrevería a decir, sin ser experto, que hay como una fase previa a todo el proceso de pandemia, yo diría hasta la semana pasada, por decirlo así, ya en cuanto a que estaba la pandemia, los contagiados, y todo lo que ha significado que es parte de lo que hemos conversado hoy día en el programa. Pero en Chile ha pasado un fenómeno que empezó a visualizarse fuertemente esta semana, que tiene que ver con, fundamentalmente, con que la gente está manifestándose en la calle, porque está pasando hambre. Nosotros en Chile, pocas veces habíamos visto eso, por lo menos en los últimos 20, 30 años de nuestra historia. Pero por lo menos esta semana ha sido muy fuerte ver la organización de la comunidad, ya fundamentalmente en ollas comunes, para poder comer algo. Segundo, lo que decías tú, que claro, para muchos es fácil quedarse en la casa cuando uno tiene todas sus cositas en la casa, o un sueldo que le va a llegar para poder alimentarse. Pero el trabajador informal, o la persona, por ejemplo, que vive del día a día, tiene una situación distinta. Nosotros hemos ido mostrando esta situación en Chile, que es grave, que muchas veces tiende como a esconderse, porque a nadie le gusta mostrar eso, pero en el fondo también es parte de la cruda realidad que tenemos que reconocer, hacernos cargo como país, y sobre todo nosotros como educadores, porque probablemente en ese mismo contexto tenemos muchos estudiantes nuestros que hoy día puedan estar pasando hambre. O sea, creo yo que la situación se ha ido superando, o superando incluso lo que cada uno de nosotros inicialmente en perspectiva teníamos. Entonces, quería preguntarte eso, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo está viviendo Colombia? Porque probablemente lo que vaya a ir ocurriendo en el mes de junio es que la muestra de población que está pasando hambre, que no va a poder sobrevivir, va a ser mucho más, incluso en algunos casos, que los contagiados de la propia pandemia. Aquí en Colombia, pese a las restricciones y al temor al contagio, también están empezando a haberse brotes, por supuesto, de protesta de diferentes sectores. Ustedes saben que en Colombia, desde el 21 de noviembre del año anterior, iniciamos unos procesos de paro que han sido bastante fuertes, que venían bastante fuertes hasta antes de esta situación que estamos viviendo, precisamente en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo, uno de los temas fundamentales era la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, el artículo 365 y 366 de la Constitución que tiene que ver con ese Sistema General de Participaciones, que es el que genera los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Nosotros tenemos, además de esa situación, ¿cierto? Y que veníamos protestando, se había armado un Comité Nacional de Paro con 13 puntos fundamentales de peticiones, precisamente por la pobreza, la inequidad, la injusticia social, la falta de oportunidades. En estos momentos, dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo se está contemplando una reforma laboral y en estos momentos se está hablando de esa reforma laboral, de una reforma pensional, de una reforma tributaria. Es decir, que el costo de la pandemia se está cargando sobre los trabajadores y somos justamente los más pobres, los más necesitados, los que estamos sintiendo aún mucho más duro el impacto de esta pandemia. y efectivamente, como tú mencionas, aquí todavía grandes movilizaciones en la calle no se han hecho, pero sí hay sectores que ya han empezado a manifestarse, por ejemplo, el sector de la salud, que es un sector, ustedes saben que con el tema de aquí en Colombia de la ley 100 de 1993 que acabó con la red pública hospitalaria, precarizó y volvió el derecho a la salud también una mercancía, pues la situación de los trabajadores de la salud es muy complicada. Cuando inició esto se supo, por ejemplo, que había trabajadores de la salud a los que les adeudaban hasta tres meses de salario, se hace una contratación tercerizada, no había los recursos de bioseguridad, así es que ellos han sido los que más han salido en algunas manifestaciones pues teniendo en cuenta el distanciamiento social y todas estas cosas, pero además también la gente en los barrios más pobres ha salido, coloca un trapo rojo en la ventana, en la puerta para indicar que no tienen que comer, salen a tapar calles porque el hambre es una necesidad que no da espera y aunque el gobierno habla de algunos subsidios económicos, pues no a todos les llegan y no son suficientes, así es que el peor problema, vuelvo y repito y caigo en el punto de partida y es que el peor problema que estamos viviendo es el hambre, la pobreza y ante esa pobreza pues esta crisis se hace mucho más marcada y bueno, la situación es bastante preocupante. Sumamente interesante porque justamente esta reflexión que estás haciendo, Cristina, es muy similar a lo que nos está ocurriendo también en Chile. Esta palabra hambre, como tú dices, para nosotros fue muy significativa, incluso en Chile en uno de los principales edificios de Santiago se proyectó y dio puntapié inicial justamente a la seguidilla de hechos que están pasando en varias poblaciones de Santiago, sobre todo exigiendo el derecho a tener una buena alimentación. En ese sentido tenemos un gobierno, como tú bien decías, que ha entregado cajas y a lo mejor como política pública, como discurso se ha dicho muy bien que se van a entregar cajas, pero sin embargo en la realidad aún hay familias que no han recibido el apoyo, no han recibido la ayuda y es realmente doloroso para uno como ciudadano ver a sus compatriotas luchando con esta pandemia contra el hambre, contra algo que creíamos que estábamos en una sociedad avanzada, postmoderna y que ya ese era un tema que había quedado atrás. Sin embargo, todavía está muy enraizado en nuestras clases más humildes y sobre todo en lo que es un pilar fundamental, una de las necesidades básicas que es tener derecho a una alimentación y a una salud. Mira, ahí también uno logra observar lo sensible y débil que son las estructuras sociales. Ayer escuchaba yo en unos diálogos que la universidad SEC desarrolla a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales habían dos alcaldes de distintos digamos frentes contando un poco cómo lo estaban viviendo en cada una de sus comunas y un alcalde de una comuna acá en Chile que es de bajos recursos que es la comuna de Renca decía algo que me llama mucho la atención y que es muy poderoso y nos hace ver lo sensible y débiles que son nuestras estructuras sociales porque él decía lo siguiente hasta el día de ayer una familia que nosotros le llamamos o mal llamada de clase media que tanto que los dos estaban trabajando habían sido despedidos desvinculados de sus trabajos bueno ¿qué significaba eso? que de un día de un día para otro de ser de clase media se encontraba esta misma familia sin recursos sin digamos alimento y eran parte de la fila de personas que estaban fuera de la municipalidad pidiendo una caja de ayuda para poder alimentarse entonces bueno cuando uno simbólicamente ve esa figura se da cuenta que nuestra sociedad es totalmente sensible que finalmente cuando vienen estas pandemias y que si bien nosotros como educadores hacemos esta mirada desde la educación pero no podemos dejar de lado como se empieza a visualizar más pobreza gente que pasa hambre la vulnerabilidad donde también se van dando más focos de contagio entonces fíjate que como una situación tan específica como es una pandemia a nivel mundial engloba y trasciende todos los distintos espacios y situaciones y circunstancias de los seres humanos entonces la verdad que tú algo en algún momento María Cristina lo decías hay que tomárselo en serio hay que remirar la sociedad ya creo yo que cuando esto pase hay que no podemos volver a la misma normalidad ya hay que hay que hacer distintas expresiones y enfoques nuevos para poder comprender que esta sociedad necesita de algunos algunas mejoras por decirlo de alguna manera ¿cierto? Reingeniería una reingeniería una resignificación como también Juan Pablo hablaba de lo ético de lo humano ya de tal manera que dejemos también de ser islas países islas ya donde cada cual trata de resolver sus problemas como puede y ojalá también tener una mirada un poco más amplia desde América Latina y por qué no decirlo también con otros países del mundo Hay una situación que tú mencionas y se puede resumir que simplemente la clase media que de alguna manera se sentía un poco tranquila ¿cierto? porque por lo menos tenía para digamos atender las necesidades básicas hoy en día está empobrecida y la clase pobre ha tocado la raya de la miseria es algo muy tenaz y es propio del modelo es propio del modelo económico que hay un 1% en el planeta que es dueño de todo y el resto de la población no tiene absolutamente nada y esto se ha visibilizado por eso te decía el artículo que yo escribí que titulé la desnudez que nos muestra la pandemia lo arranco hablando de un cuento que yo creo que ustedes también lo conocen y lo han leído y lo han disfrutado que es el traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen entonces como esa mentira y ese engaño y esas apariencias en el cuento un niño lo desenmascara el emperador va desnudo y aquí esta pandemia mostró esa desnudez que repito la vulnerabilidad que tenemos que tenemos en este momento y toda esta situación caótica que estamos viviendo en esos derechos fundamentales el derecho a la vida el derecho a la salud el derecho a la educación son derechos fundamentales y los estados deberían estar resolviendo atendiendo sin embargo pues bueno el modelo económico la corrupción y todos estos males que se viven en países como los nuestros pues bueno nos tienen como estamos así es así es María Cristina la verdad que uno en estos conversatorios se queda con muchas reflexiones no sé si te pasa de pasar también a Juan Pablo que uno se queda con muchas ideas con hartas ganas de poder escribir también con hartas ganas de en el fondo de poder transmitir estos dolores muchas veces de nuestros pueblos ¿cierto? de nuestras sociedades ya me queda muy claro tu visión de cómo lo está viviendo Colombia creo que eso hace muy bien que en distintas latitudes del mundo y de América Latina vayamos mostrando lo que está pasando en nuestros pueblos lo que está pasando en nuestras regiones en nuestras ciudades en nuestras comunas en nuestras poblaciones ¿cierto? porque en el fondo también en las poblaciones es donde se vive el día a día es donde uno puede visualizar realmente estas grandes problemáticas que hoy día están afectando a la humanidad nos queda poquito tiempo de programa ya María Cristina tampoco queremos abusar de tu tiempo que nos has regalado que ha sido una joya el día de hoy así que te doy un par de minutos más si nos quieres contar algo si quieres transmitir algo también por por el programa de tal manera que después cuando los distintos Radio Escucha puedan ya revisar esta programación puedan digamos quedarse con alguna opinión digamos al respecto bueno yo creo que como maestros tenemos una responsabilidad social ¿no? y es generar esta conciencia y aprovechar estos espacios estos espacios para que eso que la gente está viviendo cuando lo escuchan y se hace el análisis como que genera esa conciencia una conciencia de clase también ¿no? entonces estos espacios son fundamentales para eso para generar conciencia y es importantísimo lo que tú dices mira que conocer lo que está pasando en Chile conocer lo que está pasando en Colombia conocer lo que está pasando en Argentina y ojalá pudiéramos conectarnos con maestros colegas de cada uno de estos países latinoamericanos para que digamos profundicemos y detallemos esa situación como la estamos viviendo y podamos también generar propuestas y alternativas de solución porque así ya tenemos que ir ¿no? a generar propuestas educativas propuestas sociales propuestas políticas ¿por qué no? que generen esa transformación que se requiere se requiere de verdad una nueva forma de ver el mundo una nueva forma de vernos una nueva forma de actuar particularmente voy a contarlo estamos organizando y el 24 de junio vamos a hacer un panel estoy haciendo cada 15 días unos conversatorios unos paneles a las 6 de la tarde a través de Zoom y se transmiten a través de mi canal de YouTube Magisterio al Día y el 24 de junio estás invitado Alejandro y si Juan Pablo lo quiere pues también bienvenido y está invitado nuestro compañero Daniel Daniel de Argentina y bueno alguien de Colombia para que entre los tres hablemos de cómo está viviendo por lo menos estos tres países esta situación ¿no? y también qué podemos proponer cómo podemos llamar a la unidad y a buscar alternativas de solución yo creo que eso es importante y es una responsabilidad que tenemos como académicos como maestros como integrantes de una sociedad que requiere transformaciones indudablemente sí bueno qué interesante la reflexión que nos hace finalmente quiero también agradecerte por ese entusiasmo y esas ganas de que tenemos todos los docentes que yo creo que nunca es bajar los brazos y seguir en pie de manera fiel luchando nuestros ideales que efectivamente son poder cambiar guiar el mundo para un mundo mejor y realmente creer en estas nuevas sociedades que van a ser mucho más humanas con una vuelta a lo esencial con una vuelta a la génesis que es ser mejores ciudadanos aprender a convivir y que efectivamente se vuelva esa nuestra razón de ser nuestra razón de lucha y efectivamente para lograr superar esta pandemia que lo único que ha demostrado que tan simplemente somos sumamente vulnerables somos sumamente débiles y somos sumamente frágiles y eso implica que realmente necesitamos agentes sociales transformadores y que interesante que esa gente transformacional somos nosotros los profesores y que tenemos esa posibilidad de convencer de transformar de emancipar a nuestros jóvenes eso quería felicitarte muchísimas gracias con muchísimo gusto y yo no sé si haya tiempo para terminar con algo de un escritor colombiano por supuesto que hay tiempo bueno que lo cito también en mi artículo se llama William Ospina no sé si lo habrán leído es un poeta de nuestro departamento del Tolima y un excelente escritor columnista del espectador y bueno tengo una cita ahí que dice no recuerdo otro momento en que la naturaleza nos haya mostrado de un modo tan abrumador su importancia frente a las vanidades y las arrogancias de la sociedad industrial está claro que la naturaleza cuando decide hablar no lo hace con advertencias tímidas sino con hechos contundentes wow interesante bien ¿qué te puedo decir? yo creo que efectivamente el llamado a a conectarnos y a comprender más nuestra propia naturaleza María Cristina un fuerte abrazo la verdad que súper agradecido de de todos tus de todos tus comentarios la verdad que a uno lo hacen reflexionar mucho creo que es muy necesario la oportunidad que estamos haciendo y que estamos compartiendo contigo de de visualizar cuáles son las problemáticas de nuestros países siempre en el afán diría yo de dos cosas que tú mencionaste muy bien uno de la unidad de la unidad a nivel de país y a nivel de una mirada más macro a nivel de América Latina y segundo también para ir reflexionando en torno desde nuestro enfoque cómo podemos colaborar en mejorar todas las situaciones posibles digamos yo creo que hoy día todas las opiniones son necesarias ya cuando significan contribuir y fortalecer un mejor país un mejor yo digo si yo siempre digo una mejor América en el fondo ya porque tenemos raíces similares tenemos intereses similares y creo que eso no lo podemos dejar de lado así que otro mundo es posible otro mundo es posible nos despedimos así es Pablo te mandamos muy bien cariñoso y afectuoso abrazo ya que te siga resultando todo muy bien nos comprometemos a estar en el panel que nos estás invitando así es que cuenta con nosotros para ese panel y cuando quieras gracias muy amables de verdad que fue un placer poder compartir con ustedes estas experiencias chau chau muy bien chau que estén muy bien hasta luego saludos saludos también para el pueblo colombiano un abrazo gracias gracias